La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, indicó que desde el inicio de su gestión hace tres años y en lo que va de la actual administración, se tiene al corriente el pago ante el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ISPEC. También señaló que la deuda de gobiernos pasados se ha solventado en casi 1.500 millones de pesos a distintas dependencias como Fonacot, SAT, incluyendo al ISPEC. Nosotros hemos pagado, al inicio de la administración tuvimos que pagar deudas que no eran nuestras, de 55 millones lo negociamos en 44 millones y se pagó, y de ahí para adelante venimos pagando como corresponde el pago obrero patronal, y no tenemos deuda. Ahí, por cuestiones de lo, de río, mejor dicho, tuvimos como un retraso, pero en lo que fue de esta semana se pagaron como unos 30 millones, entonces vamos al corriente. López Rodríguez señaló que el aguinaldo y las prestaciones que se dan en diciembre serán pagadas en tiempo y forma a sus trabajadores. Sin duda he puesto muchísima atención en el tema de los aguinaldos, sin problema van a tener sus aguinaldos. A lo mejor no tendremos nosotros pagos, pero los funcionarios, pero los trabajadores sí. Edwin Zarate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.